Hola, soy Águeda Fumero y quiero ser la alcaldesa de todos los aroneros... ...para que vivas donde vivas tengas las mismas oportunidades. Estoy en Los Cristianos, a mi espalda la bahía de Los Cristianos... ...la bahía más bonita de toda Canarias que tenemos que recuperar. Necesitamos un plan integral que regenere la bahía... ...y que la integre junto con Playa Las Vistas y el uso del puerto. Los cristianos no pueden seguir gestionándose de espaldas al mar... ...necesitamos el apoyo a los emprendedores... ...el apoyo a la pequeña y mediana empresa... ...y fundamentalmente necesitamos un apoyo contundente al turismo... ...un turismo de calidad. Los cristianos deben recuperar el lugar que merece... ...como ese motor económico, como esa capital económica... ...y capital del bienestar en la que lo quiero convertir. Hay que gastarse el dinero en los paseos peatorales... ...la inversión privada está siendo un esfuerzo... ...que no viene acompañada de la administración pública... ...y hablando de administraciones públicas... ...hay que ir de la mano... ...una promoción turística bien diseñada... ...de la mano de ayuntamientos, cabildo de Tenerife... ...y gobierno de Canarias. Voy a pedir tu confianza... ...voy a pedir que me des una oportunidad... ...el próximo 26 de mayo para ser... ...la primera alcaldesa en Arona... ...lidero un gran equipo de hombres y mujeres... ...hombres y mujeres capaces, preparados, comprometidos... ...y muy preocupados... ...por lo que está ocurriendo en Arona... ...nosotros estamos dispuestos... ...hay un plan de gobierno... ...que da soluciones... ...a los problemas que tienen los vecinos de Arona... ...pero somos nosotros entre todos... ...los que conseguiremos ese cambio... ...el próximo 26 de mayo... ...cuento con tu voto, cuento contigo.